La literatura volvió a cambiar los colores a estos días a pesar de la complejidad económica de los tiempos. Cerca de un centenar de propuestas validan lo anterior. Vecindades y salas diversas acogieron las presentaciones que contaron entre el público con directivos, narradores, poetas, técnicos y especialistas del Centro Provincial del Libro en Grauma. Ellos hicieron posible la magia de la interacción y la cercanía con los saberes milenarios que ofrece la literatura. Me ha parecido que es una maravillosa oportunidad que aprovecha muy bien la provincia para difundir lo mejor de la literatura y me parece un ejemplo de cómo la política cultural de la revolución no se queda solo en la capital, sino que se extiende hacia todas las provincias del país. Espacios novedosos como el Literagula mostraron una vez más que audacia y talento devienen binomio perfecto para sumar amantes al arte de las letras. En tanto, muestras pictóricas, debates y homenajes dejaban grato regusto por la creación cultural y el modo de asumirla desde la individualidad. Momentos peculiares resultaron aquellos en que la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Gran Mayaná y Zicaponápolis y Yanéxi Terri Gutiérrez, vicegobernadora del Poder Popular en el territorio, presentaronse en dos textos. Ambas dirigentes confesaron que este fue para ellas un gran reto, asumido desde la humildad y la admiración por quienes dedican sus vidas al difícil ejercicio de la creación literaria. Esta vez, las vanguardias artísticas aglutinaron membresía. La Asociación Hermano Saiz visibilizó propuestas y la UNED sesionó en favor del enfoque de género. La Casa de la Nacionalidad Cubana acogió el programa académico de la cita con actividades integradoras que desde la cientificidad confirmaron la trascendencia del rol social de las artes. Esta feria también nos ha dado un gran regocijo de las temáticas más vendidas. En la feria tenemos que ha sido un título que es una novedad de la editorial Bayamo, el título Viajero y yo del escritor, miembro de la vanguardia literaria de nuestra provincia, el guisero Jorge Betancur. En 2023 volverá la Feria del Libro a rasgar vestiduras a la cotidianidad, a dejar sentado una vez más que solo desde las artes crece el alma de las naciones. Yaquelín Pérez, en directo.